Levantando al caído, tu alma está aquí Dice la palabra del Señor En el capítulo 3, versículo 10 Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y a las potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito externo que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él Por lo cual le pido iglesia que no desmayen a causa de mis tribulaciones Por vosotros, las cuales son vuestra gloria Por esto tomo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo En quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria En ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su Santo Espíritu Habrá alguien más que dice yo quiero cambiar mi historia En aquí estoy en la puerta y llamo dice el Señor Si alguno oye y abre entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Es para ti el llamo a mi eso Puedes ser un buen salvador Puedes empezar a tener una buena comunión Y puedes ser un buen misionero llevando la palabra Aleluya 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 Y conmigo Saluda Amor en el pueblo San Adrián Aleluya Ahora Padre en el nombre de Jesucristo Morena Cante Amor en el corazón De cada uno de mis amigos, mis hermanos Haga tu pan, toque, 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 en el nombre de Jesús, haga la boca bendito Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Dios, mi corazón. Vaya iglesia, levanta sus manos, adora El Espíritu Santo de Dios está aquí Oh, Raba, Giri, Gira, Santa, Bacir Bisa a todos los santos, divi, santa, llava, sal Oh, Aleluya, Aleluya Oh, Dios quiere llevarte a otro nivel de iglesia Jóvenes, Dios los quiere mover en otra dimensión Dios quiere que empieces a caminar en otro nivel Dios quiere que cambies la historia de tu vida Me dio tristeza recibir una noticia De un joven que tuve entre mis brazos Y se suicidó, se quitó la vida Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿por qué? ¿por qué? Él estaba lleno de vida y de ilusiones Y el Señor me contestó Porque no quisieron escribir otra historia Diferente en su vida ¿Por qué esperar que llegue el problema? ¿Por qué esperar que llegue una situación dura para poder buscarle? Cuando Dios te habla una y dos veces Y te dice ven Y te dice ven Te dice ven Ven Con amor eterno te he amado Di mi vida en la cruz para que tú vivas Me azotaron, me escumbieron Me desfiguraron mi rostro por ti ¿Por qué seguir peleando con Dios? Hay más de siete personas aquí en este lugar Entre hombres y mujeres Que están peleando con el Señor Que tienen años de conocer la palabra Y siguen peleando con Dios Porque no quieren escribir una historia diferente Quieres ser un buen adorador Quieres tener una buena comunión Hoy es el día Decide te rompe esa maldición Hoy es el día Es el día DB ICH La